El domingo se celebraron elecciones federales en Alemania. Según las proyecciones de los medios locales, la canciller y líder de los cristianos demócrata, Angela Merkel, ha resultado elegida para un cuarto mandato con el 32,9% de los votos, mientras que los socialdemócratas de Martin Schulz han sido segundos, con un 20,8% y la formación de ultraderecha alternativa para Alemania. Se ha convertido en la tercera fuerza política de largo parlamentario, con el 33% después de la jornada electoral. Karikin agradeció a sus seguidores y magistrados que la entrada en el Parlamento de Alternativa para Alemania es un hecho sobre el que reflexionar. En ese sentido, abogó por una Alemania unida y fuerte. Su choice, por su parte, se mostró decepcionado por los resultados del SPD y descartó integrarse en una gran coalición con la UCDE de Merkel.